Llevo la banda para que entre en la bachata. Ahí todos están bien contentos porque le viene a tocar un grupo de bandiditos de la escuela musical. Llevo la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Llevo la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Ahora tú, bella como todo el mundo, contento se ha puesto ya tirampando bailadores porque vamos a gozar. Llevo la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Ahí vengan todos bailadores rumberito rumberando que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso. Llevo la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Siempre pa'lante y nunca pa' estarán ni pa' con el impulso, camarada. Porque yo vengo contento y acabando en el solar. ¡Cuidado que por ahí vienen los generales! Llevo la banda tocando salsa para que entre en la bachata. y no bailo bamba. Llevo la banda. Llevo la banda. Ay, pa' que gocen la mazucamba. Llevo la banda. 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 ¡Suscríbete al canal!